Pensamientos diarios Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas Meditaciones de la Palabra de Dios Nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia Pensamientos diarios Un devocional de lectura personal Obsequiado por Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Con el único deseo de compartir con todos vosotros La esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones Viviendo en la abundancia Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas Y éstas entraban en sus entrañas Mas no se conocía que hubiesen entrado Porque la apariencia de las flacas era aún mala Como al principio Libro del Génesis capítulo 41 Versos 20 y 21 La historia de las vacas gordas Es algo que aún quienes desconocen la Biblia Han oído hablar de ella Todos hemos escuchado la expresión Es tiempo de vacas flacas Y más aún En estos tiempos que verdaderamente son así Esta historia que encontramos en Génesis 41 Del 14 al 47 Vemos lo que sucede cuando llegan las vacas flacas Desaparecen completamente las gordas Porque las flacas se las devoran Y así ocurre con todas las cosas Que acontecen en nuestras vidas Tiempos buenos Tiempos en los que estamos Con una determinada frescura En los que todo lo que nos rodea Está impregnado de ese toque fresco Que de algún modo habita en nosotros Contrastan Con otros En los que nuestro caminar transcurre Por los secarrales más inhóspitos Que se pueda imaginar Y ese es el caminar de nuestras vidas Una sucesión de tiempos De vacas gordas Y otros de vacas flacas En los que casi siempre Cuando llegan Las flacas De recuerdo queda de lo vivido Solo tenemos Tiempo de necesidad Tiempo de hambre Veamos todo esto Con una óptica espiritual Esto dicho de otra manera Suena bastante trágico Pero lo cierto es Que los tiempos de vacas flacas Son eso Tiempos en los que escasean Las cosas con las que son cubiertas Nuestras necesidades Esto es malo Digamos que no es cómodo Que no es agradable Y que por lo general No nos agradan esos tiempos Pero en verdad No podemos decir Que esos tiempos En los que vivimos Deseosos de recibir Sean malos Pero sí que hay algo En esta historia Que merece un poco de atención En el sueño Que tuvo Faraón De las vacas gordas No quedó nada Pues las flacas Se las comieron Sin embargo José le da la solución Guarda Reserva Prevé Almacena En los buenos tiempos Cuán sabia es la palabra de Dios Y qué necesaria Nos es en el día a día Vamos caminando En lo cotidiano Sin darle importancia A la abundancia En la que vivimos Hablo en un sentido espiritual Hasta que por las circunstancias Que sean Eso nos es quitado Y de repente Nos quedamos desnudos Mudos, paralizados Y asustados Entonces Caemos de rodillas Llorando lo perdido Valorando Y añorando Aquello que ayer Formaba parte De lo habitual Y que hoy Volvemos a entender Como extraordinario Y maravilloso Porque extraordinario Y maravilloso Fue, es y será Por los siglos Que Dios decidiese Despojarse De sí mismo Por ti Y venir a rescatarte De las garras Del enemigo De toda verdad Que tomase Tu lugar Ante el castigo Que tu pecado Merecía Y que muriese Por ti Eso Es extraordinario Y eso Es abundancia 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 De misericordia De bendición Y abundancia De gloria Y en esta abundancia Es que tú vives Y puedes vivir hoy Estas son las verdaderas Vacas gordas De nuestras vidas Las bendiciones Derramadas Sobre nosotros A través del sacrificio De la sangre De Cristo Para su gloria Y alabanza Átalas A tu corazón Guárdalas Como tu mayor tesoro Almacena Experiencias Con Cristo Comparte Su palabra Reparte Todo ese Gran tesoro Que se te entregó Viniendo del cielo En la persona De Jesús Y recuerda Que nadie Puede ser Más rico Que aquel Que recibió De Dios Su más Preciado Tesoro Jesucristo Mi Dios Pues suplirá Todo lo que os falta Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús A Dios Y Padre Nuestro Sea gloria Por los siglos De los siglos Amén Carta a los filipenses Capítulo 4 Versos 19 Y 20 Que Dios Os bendiga Pensamientos diarios Meditando Meditando en la palabra De Dios Santificado a Dios El Señor En vuestros corazones Y estad siempre Preparados Para presentar Defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo El que demande Razón De la esperanza Que hay en vosotros Que hay en vosotros Gracias.